y todo eso lo ha hecho Pepe, mucho por las trenzas de tu pelo un canario se subía por las trenzas de tu pelo un canario se subía y se paraba en tu frente y en tu boquita me había creyendo que era una fuente yo me asomé a tu ventana por ver lo que está yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba haciendo y vi que estaba llorando y vi que estaba llorando la culpa yo no la tengo yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba pasando yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba llorando y darte besos en los labios y morderte la boquita yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba llorando yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba llorando yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba llorando y yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba llorando Muchas gracias caballero, que luto tengo y no puedo, que luto tengo y no puedo comer fruta colorada.